Loops, Loops, Studio Records, Studio Records Voz e imagen para tu negocio, tu negocio Y el sentimiento de Cristian y sus elegidos Para ti corazoncito Con sabrosura Me faltan las palabras para decirte adiós Me siento tan culpable de no darte mi amor Cuantas veces te has pedido que no seas celoso contigo Nunca, nunca he comprendido y lo eché todo al olvido Culpable seré yo de no darte mi amor Ahora sufro de dolor, muy herido el corazón Culpable seré yo de no darte mi amor Ahora sufro de dolor, muy herido el corazón Culpable soy yo por no entenderte Perdóname mi amor Te amo Me faltan las palabras para decirte adiós Me siento tan culpable de no darte mi amor Cuantas veces te has pedido que no seas celoso contigo Nunca, nunca, nunca he comprendido y lo eché todo al olvido Culpable seré yo por no entenderte mi amor Culpable seré yo de no darte mi amor Ahora sufro de dolor, muy herido el corazón Ahora sufro de dolor, muy herido el corazón Culpable seré yo por no entenderte mi amor Culpable seré yo de no darte mi amor Ahora sufro de dolor, muy herido el corazón Culpable seré yo de no darte mi amor Ahora sufro de no entenderte mi amor Ahora sufro de dolor, muy herido el corazón Culpable seré yo por no entenderte mi amor Culpable seré yo por no entenderte mi amor Ahora sufro de dolor, muy herido el corazón Capricornio Record y los elegidos forever Culpable seré yo por no entenderte mi amor Culpable seré yo por no entenderte mi amor Gracias.